sí que la trayectoria van a seguir la trayectoria de jefferson que yo era su máximo rival posiblemente no sepan otro rival que tenía jefferson ver y conocen mi nombre y le pasa lo mismo allí en españa el rival era siempre jefferson y aquí ha pasado un poquito lo mismo y esa rivalidad creció creció en una pues eso en un que hizo grande la marcha más grande a la marcha y éramos respetados y bueno yo al final creo que aprendimos mucho los dos de todo esto sí 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 por supuesto es que esa rivalidad todavía no se ha visto en ninguna eran rivalidades como era que va con el 1500 el guerrú o el guerrú junto no sé bien con los keniatas eran siempre estaba el guerrú y los keniatas no sé los keniatas y el etíope en 10.000 poltergar y el etíope Greveselassi entonces eran momentos que marcan las épocas de esos años o sea eso se va a ser marcado para siempre para la marcha y en aquella época nosotros marcamos pues es una época dorada de la marcha dorada porque éramos yo pero creo que todo el mundo disfrutó de esa rivalidad yo creo que a ver siendo egoísta te diría que no porque así sería tres veces campeón del mundo pero siendo realista y sabiendo que eso me hizo mejorar no solamente para ese momento sino para mi vida yo me gustaría competir con los mejores siempre y si jefferson volviéramos a competir me gustaría que estuviera él o por lo menos alguien como él porque tenerlo fácil todo al final no lo valora si no tiene difícil te das cuenta lo que es muy difícil llegar a conseguir ser el mejor del mundo todos es como un gran rompecabezas en la vida si volviéramos a pasar en mi caso otra vez por este trayecto y faltara una pieza en el trayecto el rompecabezas de la vida no funcionaría adecuadamente entonces cada pieza estuvo en su momento cada pieza somos parte de un gran universo sólo somos una pieza un gran universo entonces que esas piezas de ese rompecabezas de la vida creo que es lo que nos permite entender la compleja es ser complementos de toda una existencia